de 50 personas enjuiciadas por casos de lavado de activos y corrupción en perjuicio de la administración pública fueron beneficiadas durante la vigencia de los decretos del pacto de impunidad derogados este miércoles en la Cámara Legislativa y una vez publicado la derogatoria en la Gaceta, los otros casos de alto impacto en proceso en los tribunales ya no podrán ser favorecidos y en el caso del decreto de la amnistía política, los jueces ya no podrán exonerar a diputados por delitos de corrupción, aseguran los expertos. Los pactos de impunidad aprobados en el Congreso Nacional permitieron la suspensión de la persecución penal para más de medio centenar de personas acusadas por delitos de corrupción, perjudicando a la administración pública, además varios casos de lavado de activos cuyos bienes asegurados también fueron devueltos al no prosperar la acción penal. Y uno es aquello que tiene que ver con el fondo departamental, en primer lugar, otro tiene que ver con el análisis del artículo 4A de la llamada ley de amnistía, que es fundamental que también se toque, y luego también otras normas que son necesarias como la ley de colaboración eficaz, que son fundamentales para la lucha contra la corrupción en el país. El perjuicio económico parece irreversible, aunque en la última sesión legislativa los diputados aprobaron la derogación de dos de los decretos, quedando pendiente dos más, el más oneroso, el 116-2019, cuestionado por la UFERCO, y la amnistía política que se otorgó ampliamente a personas acusadas por delitos de corrupción amparadas en presunta persecución política. Esto sospechamos de que obedece a la visita de la misión de Naciones Unidas para la instalación de la SISI, porque lógicamente esto constituye un obstáculo en la investigación criminal y también en los requerimientos fiscales que se pueden producir a futuro. Lo que vemos con extrañeza es de que no hagan nada en cuanto al tema de la amnistía, porque esta amnistía también ha sido llamada por muchos sectores como la amnistía de la impunidad y sobre ella no han hecho absolutamente nada. La presencia en el país de una misión exploratoria de la ONU, cuya finalidad es auscultar las condiciones para la instalación de una nueva misión de apoyo contra la corrupción en Honduras, no parece inmutar a quienes deben proceder a presentar peticiones para derogar mecanismos que avalan la corrupción y devolver al Ministerio Público la acción penal pública sobre pacto de impunidad, cuya investigación fue delegada al Tribunal Superior de Cuentas, así opina este profesional del derecho. La reforma no puede ser aplicada retroactivamente, ya que todos conocemos que la ley solo tiene efecto retroactivo cuando favorece al imputado y en materia penal. En este caso, las personas que puedan tener algún tipo de investigación concerniente al delito de lavado de activos, con la ley anterior se va a aplicar el lavado de activos que está antes de esta reforma que acaba de hacer el día de ayer el Congreso Nacional de la República. Un análisis técnico elaborado por el CESPAD establece que los decretos que se denominan pacto de impunidad tienen como objetivo evitar que se investiguen, juzguen y sancionen los delitos cometidos por funcionarios públicos, pero también las élites corruptas en el país.